Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda a verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Haz el que tiene, ay, el cielo y el mar Vive encerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Hay sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Ay, puedo ser feliz Pero no estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Acompáñenme compadre Acompáñenme a Colombia Ay, nunca comprendí tu amor Cuando llegó y se fue De pronto Como nube pasajera Si llegaste tú Te fuiste Te agradezco los momentos Que a tu lado me ofreciste Solo quisiste divertirte Conmigo un rato luego Todas mis ilusiones Las dejaste a un lado Porque alguien cercano a mí Te calento el oído Ándale, compadre Échale Te sentía muy orgullosa De tener mi pretendiente Lo mostraba cada rato Como si fueras la reina En tu lista figuraba Mi nombre en la picanera Yo que me estaba enamorando De ti locamente Tanto, tanto tiempo perdido Que no estabas ciego Porque yo me encontraba Casi al abismo caigo Ay, gracias por jugar conmigo Ay, por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado Iba a ser el mismo No volveré a enamorarme Se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos Donde refugiarme Ay, que se alejaron Mis esperanzas Sin ti que te de regreso Ay, muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Ay, muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Ay, muchas gracias por brindarme nada